Cinco tatuados en el pecho, ocho piezas de un dulce rompecabezas El deseo de sus ojos es a veces negro, pero como siempre me vuela la cabeza Aunque ya estaba en mi mente, lejos de acá apareció de repente La vi soñar mezclándose en las nubes, sin darme cuenta, supe que eres entonces Con su final estás en total, pero ¿dónde estás? Con su nación, sus dos, su locura y el dolor Escribo tu nombre en cada canción y me esborro con besos y grito para vos Para no mentir, no les voy a contar, sin su gran ayuda, no, no me iba a animar También fue testigo de ese beso escondido, un lugar tan oscuro que el humo se estupuró Después del amor fue puro rock and roll, las estrellas y el calor temprano Nuestro calor, para ser sincero, no descifro el misterio Otra vez Josefina, ya se dueña de mi esquina Josefina, estás en total, pero ¿dónde estás? Con su nación, sus dos, su figura en mi dolor Escribo tu nombre en cada canción y me esborro con besos y grito para vos Josefina, estás en total, pero ¿dónde estás? Con su nación, sus dos, su nombre en su humillo Escribo tu nombre en cada canción y me esborro con besos y grito para vos Con su nación, sus dos, su nombre en cada canción y me esborro con besos y grito para vos